El ébola vuelve a aparecer en África. La República Democrática del Congo ha declarado una epidemia de ébola en el norte del país. Desde el pasado 22 de abril aquí se han registrado nueve casos sospechosos y tres muertes por el virus. El Ministerio de Salud Pública Congolés ha solicitado la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, que ya trabaja en el envío de material y personal especializado. El brote se encuentra cerca del ICAT y una zona boscosa de difícil acceso. Las autoridades aseguran que de momento la situación está bajo control y han pedido calma a la población. La última epidemia en la República Democrática del Congo se produjo en 2014 y fue controlada rápidamente.